Y el Instituto de Cultura del Departamento de Arauca rechazó el asesinato del cineasta Mauricio Lezama y aseguró que nunca habían conocido amenazas contra él. En la Casa de la Cultura se realiza el acto fúnebre. La asesora de Cultura del Departamento de Arauca, Marisol Padilla, rechazó el asesinato del cineasta Mauricio Lezama en la Esmeralda Arauquita. Nunca manifestó que él tenía enemigos en Arauca. Estamos muy tristes, consternados. La verdad que ese hecho nos tiene muy confundidos porque nunca el consejero Mauricio no manifestó alguna amenaza de ningún lado ni en ningún momento. Entonces tenemos muchas incógnitas sin resolver y estamos muy preocupados. Es un hecho condenable desde todo el punto de vista y aspiramos que muy pronto sepamos el porqué de esta situación, de esta partida de nuestro consejero Mauricio. Según la directora del Instituto de Cultura Departamental, Mauricio Lezama estaba muy feliz por haberse ganado esta beca a nivel nacional. Él nos comentó en la última reunión que tuvimos con el Consejo Departamental y estaba pues feliz porque era la primera vez que nuestro departamento se ganaba, pues obtenía una beca para hacer un cortometraje de siete minutos. Y pues bueno, Mauricio era un enloquecido y amaba lo que hacía y la verdad que esto nos tiene supremamente confundidos. Y vuelvo y les digo, él nunca nos manifestó ni nunca supimos de alguna amenaza por ningún motivo ni ninguna circunstancia. Entonces pues estamos muy confundidos. El féretro de Mauricio Lezama permanecerá en Cámara Ardiente en la Casa de la Cultura del Departamento de Arauca. Sí, vamos a tenerlo en el día de hoy, en el día de mañana. Vamos a hacerle un homenaje muy merecido. Mauricio fue un luchador incansable. Estaba feliz pues porque se había conformado legalmente el Consejo Departamental de Cultura este año, el año pasado. Y ya se habían realizado, habíamos adelantado INI, que es un programa que lidera el Ministerio de Cultura, imaginando nuestra imagen, que es un diplomado donde pues 37 jóvenes lograron realizar ese diplomado. Tuvimos un Consejo Nacional también de consejeros que visitaron nuestra capital, donde se analizó la situación a nivel nacional de la cinematografía y lo audiovisual. Y bueno, este año pues tenemos en el marco de la celebración del Bicentenario, pues vamos a realizar el Festival de Cine en Arauca. Y bueno, él era uno de los que lideraba este evento de cinematografía. La funcionaria manifestó que la beca que se había ganado era para realizar un cortometraje en el municipio de Arauquita. Tengo entendido que la beca que él logró era para filmar un cortometraje en el municipio de Arauquita. Mayo, coincidencialmente estamos en el mes de mayo. Y era como la historia de una señora que ya tiene alrededor de unos 82 años, una enfermera, y era la historia de todas las circunstancias y todo lo que ella había vivido durante su profesión ejercida allá en el municipio de Arauquita. Mauricio Lezama nunca les comentó el contenido de su trabajo en esa municipalidad. Pues él nunca nos comentó realmente cuál era el contenido, pero sí era una historia más o menos relacionada, nos alcanzó a comentar que era relacionada pues con algunas vivencias que ya había tenido alrededor pues de los hechos de violencia. Desde las horas de la tarde, el cuerpo presente permanece en el Instituto de Cultura del Departamento de Arauca para los amigos que deseen acompañarlos. ¡Gracias!